Un estafador me ofreció 5 mil pesos por un iPhone 15 Pro Ese mismo iPhone 15 Pro sale a la venta el día de hoy Y al menos de que ya lo haya tenido hace una semana de prueba No hay forma de que hubiera sido suyo Y digo que no hubiera sido suyo porque anuncié en dos grupos de Facebook Que había encontrado un iPhone 15 que se había perdido después del concierto en el Zócalo de la Ciudad de México Así que ahora sí vamos con los resultados de que me mandaron los estafadores Primero me puso buenos días joven El iPhone que encontró es de mi hija Obviamente no porque sabemos que nos está mintiendo Porque el iPhone no hay forma de que sea suyo Buenos días, qué bueno que haya encontrado al dueño Solo para confirmar que sea suyo me podría decir qué imagen tiene de fondo de pantalla Porque si no puede responderlo obviamente no es suyo ¿Para qué te tengo que decir qué foto tiene si yo sé que es de mi hija? Si no me puede decir cuál es del fondo de pantalla seguramente es porque no es suyo señor Bueno, no es suyo, es de su hija, ¿no? Según él Pero si te estoy diciendo que es de mi hija Ayer se le cayó acabando el concierto en el Zócalo Inteligente, ya se relacionó con el evento en el que lo publiqué Y yo le respondí Entonces si es de su hija solo dígame qué foto tiene de fondo de pantalla Insistiendo a ver si me respondía Y me puso, ha de ser una foto suya con su novio Bueno, este señor ya se está inventando una historia increíble No señor, ese no es del fondo de pantalla, lamentablemente estaba equivocado Ah, es que ya terminaron Ya no son novios, pero sí es el de mi hija Qué raro que de un día a otro su hija y su novio ya no están juntos Así pasa, así es el amor Entonces le puse, en este caso como no sabe qué fondo de pantalla tiene el teléfono Puede llamarle y ya me confirma que es de su hija Obviamente si le puede llamar al teléfono y le contesto y me dice Ah, soy el señor que te mandó un mensaje en Facebook Es suyo, obviamente Pero no lo iba a hacer porque recordemos, nos está mintiendo Y nos ponemos de acuerdo para que se lo entregue Y me puso, es que como apenas lo compró No tenía registrado su número aún En verdad, un señor no tiene registrado el teléfono de su hija desde el día 1 Muy dudoso, eh Señor, no hay forma de que no tenga registrado el teléfono de su hija Si en verdad es suyo, simplemente llame y ya Y me puso, ¿sabes qué? Mejor te doy 5 mil pesos y ya nos ponemos de acuerdo En dónde nos vemos para que me lo des Dijo, mira, no me lo va a dar gratis Aunque sea le ofrezco algo y aún así saco ganancia Porque es un teléfono caro Por 5 mil pesos lo puedo vender después de 20 Y salgo ganando, pero no señor A mí no me va a estafar de esta forma Para empezar porque ni siquiera tengo el teléfono Aunque me estafara no tendría que darle Y ya después le puse, el teléfono no está en venta Lo publiqué para que el dueño pueda recuperarlo Y en caso de que quiera venderlo No lo vendería en 5 mil pesos Porque no vale eso, Dios Es un teléfono nuevo que vale 23 mil Te doy 6 mil y ya ahí lo dejamos Te late Y le puse, señor, que no está en venta Entiéndalo Y ya no me respondió Ni siquiera leyó el mensaje Tal vez le llegaron las notificaciones Y dijo, bueno, no me lo quedé Ahí muere Este güey lo tomó por otro lado Primero me puso Qué bueno que alguien encontró mi teléfono ¿Cuándo podemos vernos para que me lo entregue? A lo que yo le respondí Buenos días Solo para confirmar que sí es suyo ¿Podría decirme qué imagen de fondo de pantalla Tiene el celular? La misma pregunta que le hice al joven anterior Porque si me puede decir Ah, tengo un perro Y si es un perro Es suyo Pero sabemos que no va a poder Porque esta es una broma Digo No existe ese teléfono Bueno, sí existe Pero no puede tenerlo Tiene el fondo de pantalla Que ya trae el iPhone No se lo cambié Muy inteligente Tal vez sabe que es un teléfono Que acaba de salir Así que fue una jugada inteligente Lo más probable es que tuviera ese Lástima que no Está perfecto, señor Sí tiene ese fondo de pantalla A lo que me respondió Te digo Es mi teléfono Ahora dime en dónde nos vemos Para que me lo des A lo que ve el señor Luego, luego Y ahí le puse nuevamente Solo una pregunta más, señor Para estar 100% seguro Que sea suyo Si ya te dije Qué fondo de pantalla tiene Es mi teléfono Lo compré hace poco Sospechoso Pero bueno Vamos a seguir Y le puse Pero aún así Necesito estar 100% seguro Más o menos En qué parte del Zócalo Lo perdió Porque el Zócalo Es muy grande Si me dice Ah, cerca de Palacio Nacional Cerca de la Catedral De la Ciudad de México Digo Bueno Por ahí estaba No, pues en el Zócalo Si ahí lo encontraste Y te estoy diciendo Que es mi teléfono ¿Dónde nos vamos a ver Para que me lo des? Ignoro completamente Mi pregunta Y le puse Sí, señor Pero el Zócalo Tiene 46 mil metros cuadrados Más o menos En qué parte del Zócalo Lo perdió O cree que se le pudo haber caído Y me puso Si te estoy diciendo Que es mío Ya te dije Que el fondo de pantalla No te tengo que dar Más información Ahora dime ¿En dónde nos vemos Para que me des Mi teléfono? A lo que va el señor Le puse Señor Pero es un teléfono Muy nuevo El iPhone 15 salió hace poco Obviamente aún no ha salido Que el fondo de pantalla Es el que trae de fábrica El iPhone Es muy probable Tal vez adivinó el fondo Y me puso A ver güey Te estoy diciendo Que es mío Ahí ya notamos Un tono más Más agresivo Un poco Si es suyo Podría llamarle Desde otro teléfono Y ya le contesto Lo mismo que le dije Al otro señor Si me puede llamar Y digo Ah, bueno ¿Quién es? Y me dice Ah, soy el señor Que te mandó mensaje en Facebook Es mi teléfono Está perfecto Porque sabe ¿Qué teléfono es? Ya nos ponemos de acuerdo En dónde se lo puedo entregar No necesito llamarte Ni nada ¿Me vas a dar mi teléfono? ¿Sí o no? Si no me lo vas a dar Levanto un reporte de robo Y tengo las pruebas Para que te detengan Por habermelo robado ¿Qué pruebas tiene señor? Se está mintiendo usted mismo No solo me está intentando Mentir a mí Se está mintiendo a usted mismo Y eso está muy mal ¿Qué pruebas tiene señor? Si el iPhone 15 Pro Todavía no sale a la venta Y me puso ¿Cómo no ha salido cabrón? Solo te haces güey Para quedártelo Si no lo ibas a devolver ¿Para qué lo anuncias en el grupo? Pues digo Para devolvérselo al dueño real No a un estafador Señor Si es suyo Solo llame al teléfono Y ya sí puedo confirmar Que es de usted Y me respondió de nuevo A quien le voy a llamar Es a la policía Pinche chamaco ladrón Te estoy advirtiendo Si no me das mi teléfono hoy Vas a arrepentirte Seguimos con las amenazas Porque así son los estafadores Cuando ven que no encuentran una forma La solución más fácil es amenazar Señor No está engañando a nadie El iPhone 15 Pro no ha salido Y no puede realizar una simple llamada a su teléfono El que está intentando robarlo es usted Sabiendo que no es suyo Y aún así pidiendo que se lo dé Claro Yo dije Le voy a dar una lección de vida Para que diga No estafo más Nunca más Medio redundante Pero así es la cosa Y me puso A ver cabrón Ya te dije que es mío No te estoy intentando robar nada Porque ese teléfono es mío Y no me salgas con tu mamada De que no ha salido Si no ha salido ¿Cómo le tomaste la foto? El que se lo quiere chingar Eres tú Si no me lo das hoy Voy a ir a buscarte Y te vas a chingar Así que más te vale Que me digas Dónde nos vemos Para que me devuelvas Mi teléfono Obviamente No hay forma de que me busque Al menos de que sea un hacker De la CIA O algo así Y ahí estoy jodido Pero esperemos que no lo sea Señor No se tiene que alterar así Ambos sabemos que el teléfono No es suyo Porque aún no ha salido a la venta La foto del iPhone La saqué de un TikTok No engaña a nadie Queriendo quedarse un teléfono Que no es suyo Me dejó enleído Y ya no me respondió más Así que Otro estafador Que nos deja Enleído prácticamente ¡Suscríbete! 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 Gracias.